Y vamos a conversar con el maestro José Peña Suazo para que él nos comente un poco su experiencia, su caminar con Juni Ventura, que realmente estamos realmente de luto nacional por la muerte del caballo mayor. Y yo sé que José Peña Suazo tiene mucho que compartir. Muy buenas tardes, maestro. Saludos para todos. Gracias por esta oportunidad. A usted. Aquí dispuesto a contestar lo que usted me pregunte, porque estuve en una amistad muy bonita con el que yo considero el mejor merenguero que ha parido esta tierra. ¿Cuál es su primer contacto con Juni? Hace mucho tiempo. Exacto. Recuerda, cuando el televisor era blanco y negro. Oh. Eran pequeñitos. Uno se ponía, yo en mi caso, en mi pueblo natal, Costuí, a ver todas las orquestas de merengue. Claro. Era para esa época. Estaban bastante pegadas. Entre ellas Juni Ventura. Y recuerdo yo que un día llego a Costuí en un Mercedes Ben Blanco. Y cuando me pasó por el lado de ese carro, yo era un jovencito, ¡guau! Mira dónde ve el hombre ahí, dije nada más. Luego ya que me ingresé a la música, que hice la orquesta y participé en diferentes agrupaciones, pues no recuerdo así con certeza, pero hace mucho tiempo sí que hice una amistad con el caballo mayor. ¿Siente influencia en su música personal, en la música que haces tú de Juni Ventura? Aquí no hay un merenguero que no tenga influencia de Juni. Porque es que Juni fue, primero, el músico antes debía entrar por la parte trasera de cualquier establecimiento, de cualquier club. Y Juni fue el que se opuso a eso. No, 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 no. A nosotros hay que tratarnos con distinción. Juni metió lo que es el show en la tarima, que el guirero se destacara, que el timbalero, la forma de tocarse los saxofones. Para mí no hay una agrupación dominicana que no tenga algo de Juni Ventura en su esencia. Hablamos con José Virgilio Peña Suazo, la persona que encabeza la banda gorda, conocida por toda República Dominicana. Y no solo un merenguero exitoso, sino también un hombre que tiene la voz cantante en este género por su tiempo, desde los años 90, que comienza con su trabajo artístico. Y queremos saber, a nivel de merengue, en estos momentos, cómo se están ustedes organizando para realizar un último adiós en cuanto a una actividad, un acto presencial. Sabemos que Dilenia Tactud, la productora que trabajó en varias ocasiones con nuestro querido Juni Ventura, se ha ofrecido para producir, para organizar. ¿Tiene Peña Suazo información de si ya se han puesto de acuerdo, si van a hacer una actividad, si van a hacer una presentación? De la mano así, no, no. Porque esto realmente a todos nos tomó por sorpresa. De hecho, yo iba para una actividad, reunirme con unos amigos, y cuando un periodista hermano, Junior de Cotui, me llama y me dice, mira, murió Juni Ventura en mis adentro. Y dije, wow, pero el caballo lo ha matado muchas veces. Pero cuando me puse a indagar, me di cuenta que sí, que realmente había acontecido esto. No sé, que yo tenga conocimiento, no. Ahora, así mismo como es espontáneo el merengue, yo sé que todos los merengueros de este país, vamos a estar ahí dándole el último adiós. Y para lo que haya que hacer, pues ya estamos prestos. Porque una persona que repartió tanta alegría, a la que yo le decía a veces, pero caballo, venga acá, usted tiene ya ochenta y pico de años, y cómo usted aguanta eso, me decía, me decía Gordillo. Gordillo, es que nosotros debemos defender esto que es de nuestra nación, este es el sentimiento cultural de los dominicanos, por eso es que yo estoy en esto. Entonces, yo sé que lo que se produzca, y agradecemos a Dileña que esté a disposición y a muchos productores que también podrán estarlo. Eso yo creo que va a ser de una manera espontánea. Si se organiza, también estaríamos con mil amores ahí. Maestro, usted compone, usted es arreglista, usted es ejecutante, usted sabe música. ¿Cómo usted evalúa los cambios en la producción, la profusa producción de Johnny Ventura, en todo el devenir de su carrera? ¿Cómo usted lo ve? Es que Johnny Ventura era un pintor musical que describió lo que es un dominicano en todo, en muchas canciones. Por ejemplo, cuando yo estaba un poquito más joven, me gustaba mucho un tema, y lo venía escuchando con mi hijo ahorita, que decía, saqué a mi novia a pasear en una noche bonita, y al cabo de un rato a andar, tenía hambre la muchachita. Pero como en los bolsillos, yo solo tenía un peso, la llevé para que comiera, un sándwichito de queso. En cuanto llegó el menero, el menú nos presentó, enseguida está mi novia, ¿sabe usted lo que pidió? Filete. Filete. Entonces, cuando Johnny Ventura le cantaba eso a uno, o le cantaba el tabaco fuerte, que es un merengue de denuncia social, el nieto de Lula tenía una rara enfermedad, que ni siquiera la ciencia nunca la pudo curar. Se fue donde un curandero, en busca de mejor suerte, y le dieron un remedio, que se lo encontró muy fuerte. Era a base de tabaco, y otros ingredientes más, pero aquella era tan fuerte, que no lo pudo fumar. El curandero le dijo, tú debes de reponerte, y fúmate ese tabaco, aunque te lo encuentre fuerte. Que era una canción de denuncia social. Ay, Dios mío, sí, sí. Johnny Ventura era el tipo también que decía, la pena que yo reflejo es de no volver a verte, que ya no podré tenerte, es lo que a mí me disgusta, pero lo que más me asusta es lo que será de mí, sin poder tener de ti, tu cariño y tu calor. Señores, es que el hombre le cantaba el amor, el hombre le cantaba, yo recuerdo un tema también, vengo con un pique, vengo déjate, déjate tanta gente sin nada que comer. Maestro, y esta canción, ¿qué le dice? El final que comer, que le escribió lo que, y él le cantaba el amor, o sea, Johnny Ventura fue mucha cosa en uno solo, fue mucho con demasiado, como decimos los dominicanos. Así es, así es. Maestro, esta canción que usted, creo que usted intervino con Johnny en su grabación, hay un país muy especial, usted recuerda esa canción, ¿cómo ocurrió? Bueno, él me pidió, él quería hacer un álbum de Navidad, porque yo no sé de dónde sacaba tantos planes, Johnny no se cansó, Johnny murió en Santiago, y era haciendo un trabajo musical que estaba por ahí, entonces, él quería hacer una canción de Navidad, y yo le dije, pero vamos a hacer algo, sigue conmigo, y yo se la voy a escribir, le voy a hacer lo arreglo, y traté de hacer un merengue, que se adaptara a la voz de él y a la voz mía, también hizo uno para Rubi y para él, un país muy especial, de alegría, y con todo, yo que he recorrido el mundo, y han dado tantos lugares, la Navidad de mi tierra, no la comparo con nadie. Y se había grabado, oigan esto, se había grabado una canción también, que no sé, no le podría decir si le dio tiempo a ponerle la voz, porque sí tuve con Andy Ventura a su hijo, eso hace como dos meses, un merengue, que ni siquiera recuerdo mucho las letras, porque fue algo que me inspiré, se lo mandé, le gustó, y sí, sí, vamos a grabarlo. ¿Quedó algo pendiente, maestro, con Johnny Ventura? ¿Alguna canción, algunas letras, alguna colaboración? Yo siempre quería que él grabara un merengue, se lo mandé para el de B. Y me dijo, me gusta, un merengue como dedicado a Doña FIFA, su pareja, que decía, pasan los días, pasan los años, y yo de ti sigo enamorado, a pesar del tiempo que pase contigo, las nuevas emociones siento yo contigo, parece que ayer, que nos conocimos, ha cambiado todo nuestro cariño, pasan los días, pasan los años, y yo de ti vivo enamorado, mi media mitad, eres vida mía, compartimos juntos penas y alegría, me siento orgulloso por haber tenido la felicidad que tengo contigo. Ajá, oye, qué rico. Y a él le gustaba esa canción. Pero nos quedamos con esa pendiente. Se quedó ese pendiente. Maestro Peña Suazo, usted es, originalmente usted es trompetista. Quiero hacer una pregunta, que está al margen del caballo mayor, pero no al margen del merengue. En los últimos años, las orquestas de merengueras fueron retirando el uso del trombón en la orquesta, sino que se quedaron con saxofón y trompeta. Bueno, solamente trombonista queda el hermano de Fernando Villalona en esa orquesta, y es porque como es hermano de Fernando, me imagino que, bueno, no pueden sacar al trombonista. ¿Por qué? ¿Qué pasó que el trombón desapareció de las orquetas de merengue? ¿Es un asunto de costo o es un asunto de nuevo estilo? No, no, no. Si tú tienes, por ejemplo, si tú quieres que una banda se te oiga grande y tú tienes tres trompetas, sería igual dos trompetas y un trombón, haciendo lo mismo. ¿Qué pasa? Que al trombón ser un instrumento que toca tanto la fibra del alma, en el arreglo que se le hacía el merengue, se le dejaba un solo al trombón. Si por casualidad de la vida el trombonista estaba aquí ya o con el líder, o no podía ir a la fiesta, la gente se quedaba buscando ese instrumento. Y había que coger la trompeta y poner la campana, meterla dentro del micrófono para simular el trombón. Cosa que al ingeniero de sonido no le gusta porque le rompe la bocina. Claro. Entonces fue una cosa más bien, que no había tantos trombonistas para esa época. Claro. Porque sí, pero sin embargo ahora es que se usa menos que antes, porque antes se usaban más. Incluso las orquestas femeninas tenían el trombón como predominante. No, ahora se usa más, pero en el merengue, señores, toda la orquesta de salsa a base de trombón. Exactamente. Sí. Entonces por eso le pregunto que ahora se usa menos. Pero fue por eso que él dijo. Sí, porque uno le fue cogiendo miedo a que no todo el mundo... Ah, ok, ok. Una problemática que es como el bajo de, el bajo baby, que no tiene precisión. En la trompeta tú pisas un pistón y ahí hay una nota, pero el trombón es una vara que tiene que ser muy preciso el que lo va a tocar. O sea, depende mucho de la magistralidad del ejecutante. Eso es. Y de la dedicación, porque las notas no se ven en la vara. En una guitarra tú sabes dónde está el doy, en el piano. Ah, de precisión. Ahora en el trombón. Ser más delicado. Oye. Oye, pero mire lo que conversar con la gente que sabe. Y cómo ves el merengue, dígame, maestro. ¿Cómo usted lo ve? Hay como una pena con la ida de él, porque él también era un embajador del merengue. Sí, esto es realmente hasta la naturaleza. Si uno mira todo lo que nos rodea, siente tristeza. Porque cuando solamente ver a Johnny Ventura caminando hacia donde uno estaba y con la sonrisa que siempre mostraba. Era alegría. Esto le producía alegría. Además, Johnny fue un hombre muy ligado a la historia de nuestro país, tanto por su patriotismo, por sus luchas sociales, como por su merengue. El merengue dejó de ya, rebasó los sonidos en este país. Y es un sentimiento que cada dominicano tenemos dentro. Que aunque ustedes no vean, por ejemplo, que X grupo de merengue no es el que más suena, siempre hay muchas actividades que los grupos buenos están tocando. Porque en el sentir de nuestro país. Claro, está fincado. Cuando se hace una fiesta, ahí hay el merengue que existe en el sentimiento de cada uno de nosotros. Y Peñazoazo, ¿qué está haciendo actualmente? ¿Cómo lo ha tratado esta pandemia? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene la banda gorda? Bueno, yo estoy estudiando, tengo unos meses estudiando unos sonidos de unos programas de computadora, de música. Porque ustedes saben que los sonidos han cambiado un poco a lo que se llama un sonido urbano. Pero no urbano porque es de campo, sino porque es de la ciudad. Entonces, se están usando muchos sonidos que son atractivos a los nuevos seguidores de música. Y uno no puede ponerse a criticar una situación. Lo que hay que ver, cómo uno... Hablarle su código, hablarle su código. Usted está poniéndose a hablarle su código a esa nueva población. Sí, sin perder la esencia de lo que es merengue. Exactamente. Porque todo se puede decir. Eso es lo que tienen que hacer los merengues. Yo digo que una de las canciones más malapalabrosas la escribió Juan Luis Guerra, pero fue un poema lo que hizo. Ah, sí, sí. Era hacer un pel para tocar mi nariz en tu pecera. Pero lo dijo poéticamente, don Armando Manzanero, que Dios lo tenga en gloria, decía, voy a apagar la luz para pensar en ti. Allí donde todo lo puedo, donde no es imposible. ¿Qué importa vivir de ilusiones si así soy feliz? Está diciendo una mala palabra también. Pero para eso se hizo la poesía, para que el autor exprese la cosa bonita y la diga de mejor forma. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Siempre es grato escucharlo. Y por todo lo que nos ha compartido y que sabemos, esperamos que tenga muchas fiestas ahora. No, no, y oigan esto, señores. La vida siempre va a ser como es. Uno no se puede quejar a los tiempos. Lo que hay que ver, cómo uno puede aprender a bailar la danza de lo que es el futuro, de lo que está viniendo, para uno no quedarse fuera. Así es. Así es. Muchas gracias, Peña Suárez. Así que muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias a ustedes. Gracias, Peña Suárez. Gracias, Peña Suárez. Gracias, Peña Suárez. Gracias, Peña Suárez. Gracias, Peña Suárez.